Bien chicos, estoy aquí con la Chinita Suárez, quien también se encuentra en esta premiación, es el gran reconocimiento que se le hace también al talento artístico. Querida Chinita, bienvenida, mucho gusto saludarla. Gracias, la verdad muy contenta de que estén aquí, de esta entrevista y de que me hayan reconocido la trayectoria aquí en los Premios Faranduleros Luis. Querida Chinita, entre sus proyectos, así rapidito, cuénteme, estamos por concluir este año y bueno, tenemos el inicio también. ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, el proyecto es la de la radio, quiero que me escuchen por la 94.1, Onda Positiva de Energía que te contagia y nos vean por confesiones de cabina, subión en Facebook y en Instagram. Este es uno de los proyectos, otro de los proyectos que tenemos el otro año es un canal online en YouTube, pero eso está poco a poco, poco a poco dándose junto a mi jefe, Juan Carlos García, Doménica García, que son mis jefes y también vamos a estar por Milagro, ya que ustedes son de allá. Te paso el dato, ¿no? ¿Verdad? Te paso el dato aquí entre nosotros, que voy a estar en Milagro el día 23 de noviembre con los queridos ex cadetes de la unidad educativa FAE, número 3. Así que los quiero invitar a que asistan el 23 de noviembre a la tercera jornada de integración deportiva en las instalaciones del Club Nacional. Así que la organizan la primera promoción, así que los espero, ya saben. La invitación está hecha entonces, mi querida gente de Milagro, ahí estaremos la Chinita presente y bueno, entre todos sus proyectos, mi gran Chinita, queriéndole desear el mayor de los éxitos que continúe para largo, el mayor de las bendiciones también, porque sabemos que tiene una carrera pues con una experiencia al máximo y qué bueno ejemplo para todos. Así es, yo también le deseo bendiciones a ustedes y gracias por sus lindas vibras. Un beso de Suchina Suárez.